¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Bueno, esta vez os traigo un nuevo juego que se llama Eleusis. La verdad es que lo he estado mirando por internet y salió hace un mes, es decir, es bastante nuevo. Estaba también mirando el primer capítulo y me ha gustado mucho, me ha llamado la atención y bueno, he decidido pues haceros un gameplay. Entonces, como vemos, el juego está en inglés e intentaré traducirlo lo mejor que sepa. Bueno, el personaje principal dice que ha recibido una carta de su madre pidiendo que vaya a verla. Decide ir a verla porque dice que va a hablar de su padre y es algo que le ha llamado mucho la atención. Entonces, bueno, decide viajar por la noche y bueno, aquí vemos pues eso, al personaje conducir hacia la carretera dice que aún le queda mucho tiempo. Como veréis, a pesar de que he subido el vídeo en Full HD, el juego no está en Full HD más que nada porque, bueno, aquí como veis se va a llevar una leche. Más que nada porque a pesar del estilo de juego que es, requiere una potencia de ordenador bastante elevada que yo no tengo, entonces he tenido que reducir la resolución para que vaya fluido. Bueno, también comentaros que Eleusis, en la mitología griega, es una ciudad que se encuentra cerca de Atenas y bueno, en ella serendía culto a las diosas de la fertilidad y a la del inframundo. Bueno, también comentaros que el primer capítulo ya lo he jugado para ver más o menos cómo es el juego entonces iré directo a las cosas que hay que hacer pero, como dije, ya solo he jugado el primer capítulo entonces me vais a perdonar porque en los siguientes capítulos voy a tener que mirar qué hacer y entonces a lo mejor tardaré más. Bueno, entonces como vemos en el maletero, cogemos la mochila y seguimos en dirección hacia donde iba el coche hasta encontrarnos con este camino entonces seguimos por él comentaros que los controles son muy fáciles es movernos con WASD, la miráis con el ratón y simplemente usamos el clic izquierdo para interactuar con los objetos también tenemos la tecla de mayúsculas para correr la tecla de control para agacharnos y al coger la mochila nos han dicho que podemos usar la letra I para el inventario la J para el diario y la F para la linterna Bueno, he de comentar que este juego me ha llamado mucho la atención porque han mezclado el típico juego de aventura con un juego de buscar objetos y a mí eso es algo que me gusta bastante también me ha llamado la atención la ambientación del propio juego es decir, así un poquito de mitología como veréis, todo el juego es así oscuro o eso supongo y entonces eso le da un toque de misterio bueno, aquí oímos unos lobos ya sabéis, suscribíos que se nos comen y bueno, aquí encontramos una ciudad entramos en ella y el personaje dice mira, una ciudad antigua puede que encontremos algo de ayuda si probamos con todas las puertas, todas están cerradas así que no nos queda más remedio que seguir por este callejón aquí adelante entonces vamos y nos encontramos con una placeta como veremos ha habido un poco de bronca y vaya, ¿qué es esto? pues un bote de tomateroto oímos que una chica nos pide ayuda y dice que hay que ir a la entrada de la ciudad bueno, entonces vamos corriendo y oímos unos golpes en esta casa entonces ahí está la chica que dice que la han encerrado ahí y nos está pidiendo ayuda entonces al preguntar qué ha pasado, dónde está la llave pues dice que se la han llevado y que uno de los hombres pues al irse dijo invino veritas y que espera que es algo que tenga sentido para nosotros y al preguntarle por qué la han encerrado ahí la chica se niega a contestarnos y simplemente insiste en que la ayudemos y en cuanto la saquemos de ahí pues nos explicará todo entonces tenemos que ir a buscar unos objetos bueno, invino veritas es una frase latina que significa en el vino está la verdad la verdad es que solo jugando el primer capítulo pues no lo relaciono con nada pero bueno, supongo que más adelante pues ya le veremos sentido entonces yendo al final del callejón de la placeta pues nos encontramos con una verja como veréis el juego tiene guardado automático o sea, no tiene un botón específico para guardar va a medida de checkpoints bueno, entonces aquí encontramos un sótano para abrir esta puerta es imprescindible que nos agachemos es así de chulo el juego entonces al entrar al sótano encontramos un generador y al intentar interactuar con él pues dice que necesita gasolina bueno, entonces aquí de momento como no vemos nada pues salimos y vamos a buscar la gasolina como veréis este primer capítulo lo estoy haciendo muy rápido pero más que nada porque ya lo he jugado y es muy corto y la verdad es que no merece la pena de que perdamos tiempo con él bueno, aquí en el grifo como hemos visto hemos encontrado un tubo y seguimos adelante bueno, también deciros que los siguientes capítulos pues irán más despacito porque claro tendré que ver cómo se hacen las cosas así que me vais a perdonar así en algún momento tardo más entonces bajamos la montaña todo recto hasta llegar a este río donde vemos que hay una especie de cisterna flotando entre las ramas entonces la recogemos y pues efectivamente es una cisterna vacía entonces seguimos el riachuelo hasta encontrarnos con este camino lo vamos subiendo hasta ver un segundo camino a nuestra derecha entonces seguimos por él hasta llegar a esta zona de tala y podemos coger este hacha y justamente cuando la cogemos alguien decide tirarnos unos troncos pero bueno la primera vez que jugué subí enseguida pero no había nadie o sea no os molestéis porque no vais a ver a nadie entonces vamos siguiendo el caminito como veis estoy corriendo en este juego pero no os aconsejo hacerlo en juegos de este tipo más que nada porque podéis obviar detalles de algún objeto bueno entonces aquí llegamos a la moto y al abrir el depósito pues dice que tiene algo de gasolina entonces muy simple abrimos el inventario y a la antigua usanza un tubo al depósito y chupamos algo de gasolina ya tenemos la cisterna llena entonces vamos hacia el hacia el generador lo mismo nos agachamos para entrar seleccionamos la gasolina del inventario y llenamos el depósito pero como veis pues ya tenemos la luz y podemos explorar el sótano la verdad es que no nos interesa nada de aquí salvo estos barriles entonces si los golpeamos vemos que están sonando excepto este de aquí que cuando lo golpeamos dice vaya parece estar vacío entonces cogemos el hacha y rompemos el barril y encontramos una llave dentro entonces justamente al coger la llave pues nos aparece una especie de fantasmita o eso pensé yo en un primer momento pero pero solo son copas de árboles que bueno da un efecto visual así sin embargo oye ruidos y decide apagar la luz entonces vemos que desde la escalera de arriba baja un monje bueno la verdad es que más que un monje yo creo que es un sectante más que nada por los mitos griegos y justo por el ambiente del juego entonces bueno en cuanto se va pues el personaje principal pues dice que será mejor irnos entonces nos acercamos a la escalera y como vemos llega otro vídeo es decir esta parte es muy automática salimos del sótano y efectivamente se ha ido pero bueno nos llevamos una lluvia en la cabeza y ya está entonces como veis esto ha sido el primer capítulo como ya os dije creo que lo han hecho solo a modo de demostración para que nos hagamos con los controles y con el estilo del juego entonces bueno este juego lo iré organizando haciendo un vídeo por cada capítulo así que la parte 2 ya la veréis en el siguiente vídeo espero que os haya gustado que os haya llamado la atención el juego tanto como a mí así que bueno ya saben si quieren comentar algo háganlo sin dudar un like y suscríbanse y hasta la próxima y suscríbete a la próxima y suscríbete a la próxima y suscríbete